Hola, buenos días. Hoy voy a hablar sobre esta obra del famoso pintor Pablo Picasso. Esta obra de arte está ubicada en el museo de Picasso en Málaga. Los que van a ir a Málaga este verano van a tener una oportunidad de ir a ver esta obra y les voy a decir que vayan a ver esta obra y iré al museo porque hay muchas obras de arte que yo ni sabía que Picasso había pintado. Bueno, hoy voy a hablar sobre esta obra que es de una bailarina rusa que se llama Olga Kaklova. Picasso viajó en febrero de 1917 a Roma donde conoció a la bailarina rusa Olga Kaklova. Después de eso, Picasso y Olga se estaban viendo y la compañía con que Olga trabajó no le gustó eso. Entonces, lo que la compañía hizo fue que la mandó a París para hacer un show de bailarina. Pero después, después del gran éxito de eso, ella se fue a unir a Madrid con Picasso. Y después de eso, se unieron a Madrid y comenzaron a instalarse en Barcelona. El artista Picasso le había presentado a su familia como su prometida y para significar el compromiso, pintó Olga Kaklova con una mantilla que me retrató al oleo conocido de la joven. Como gesto simbólico, Picasso se lo regaló a Doña María. Después hizo posar a Ola con un tape verdadero con flecos en lugar de una auténtica mantilla. Y aquí se puede ver la mantilla que Picasso hizo a Olga que usara. Y eso es muy típico en los años, hace muchos años en España, usaban esta mantilla, pero ya no lo usan mucho. Bueno, Olga estaba acostumbrada a disfraces no solo en el trabajo, sino también por diversión de pintura rosa en la cara de Olga y el rojo de sus labios y del bordadeo. Se puede ver que ella no tiene mucho color, como su cara es muy blanca y muy clara. Y también aquí, no sé cómo se llama esto, pero está muy blanco. Y la ropa que hay solamente es aquí, en la mantilla, un poquito aquí en su cara y un poquito acá en los labios. Entonces no hay mucho color en ella también. Porque, ¿acaso quería usar el realismo español? Y aquí se mira como una típica mujer española. No hay mucho gusto de pintura, pero también se mira muy bonita y como una mujer muy fuerte. Y eso quería. Es muy, es interesante ver esta obra de Olga Cartuva porque hemos visto otras obras de Picasso y finir el cubismo y todo eso. Yo personalmente no sabía que Picasso gritaba algo más diferente como el cubismo o como la época roja y la época sur. Entonces, me gustó mucho de esta obra y después se casaron y creo que se casaron el 12 de julio de 1918 en París. Entonces, no sé qué pasó después de esto, pero muchas gracias y esa es Olga Cartuva.